Atención, se viene el Cuba, debut esperadísimo de nuestro jefe de peluquería, sexto Javier Valdés, el Cuba y Mariana Limérez, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos Cuba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Cuba! 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 Femme Style! ¡Fem Style! szych Luis, se lo tenés que dar más a la cara. Quería ver un poquito más de face. Estaba como muy lavadita la cara. Me falta un poco más de cara, pero si no, si no fuera por eso, la verdad que es la perfección bailando fan style. Mi nota la conocerá.